Música Que esto hice así Pa' que te arda Me dice la bomba Hago que me temo que se esconda tu tumba Paso a terminar el amazonda Retumba el fierro como el de los talibanes Mis canos se sientan como musulmanes No vale verga la vida Con el 50 defendemos la guarida Lo que vendo te dejan la mente arriba Los soldados del avión no lo derribas Vendo cocaína Ahora me toca Música 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 Música